Hoy se conocieron números primarios a nivel de educación y en el caso de secundaria se reconoció que aún hay alumnos sin docentes en algunas materias y que se abrirá una nueva etapa de elección de horas. Este viernes se va a publicar un llamado para estudiantes del Consejo de Formación en Educación, estudiantes de tercero y cuarto año, se va a elaborar una lista de prelación. A partir del lunes 6 de mayo, esos estudiantes van a poder empezar a tomar las horas, a elegir las horas en los centros educativos y de sus áreas de conocimiento que quieran hacerlo. Y una vez que esté finalizado ese proceso, con el remanente de horas que todavía nos queden sin dar, vamos a empezar a implementar, como ya se hizo el año pasado, el programa Tutor en Línea. Hay algunas áreas, algunas materias que son en donde tenemos dificultades para conseguir docentes. Tal vez en una de ellas, como sucedió el año pasado en el área de informática, todavía nos queden algún remanente de horas que tengamos que apelar al docente Tutor en Línea. Estamos en el mismo porcentaje histórico, digamos, del 96, más del 96% de las horas dadas. A partir de allí que se culminan los dos, el periodo completo, digamos, de elección de horas, empiezan a suceder una serie, un conjunto de situaciones que tiene que ver, reservas de cargos, renuncias, certificaciones médicas, pases en comisión, pases en funciones, en fin, un sinfín de situaciones que los docentes en el ámbito de su libertad de acción empiezan a tomar esas decisiones y esas horas empiezan a ponerse nuevamente al servicio o a ofrecerse nuevamente. Son horas que ya tienen dueño, un primer dueño, pero que luego, por razones de carácter personal, son volcadas nuevamente. Esto es un procedimiento que es habitual dentro de la Dirección General de Educación Secundaria y que, por supuesto, tenemos que seguir avanzando para mejorarlo, porque esto implica, como bien decías tú, estudiantes sin horas en sus salones de clase y por eso estamos generando estas estrategias para tratar de minimizarlo.